Domingo por la mañana, ángel de la tierra, comunión, ángel de la tierra, entra en mis órganos reproductores y regenera la totalidad de mi cuerpo. Oración, invocamos a la tierra abundante, plena de salud y felicidad, y que es más poderosa que todas sus criaturas. Explicación. El ángel de la tierra, de la madre tierra, es el poder de generación y regeneración, una idea central de los eseños, similar a la de Zoroastro. Era la de crear una vida cada vez más abundante. El propósito de la comunión es transformar los poderes generativos de la vida y utilizarlos para la regeneración del cuerpo humano. Ellos concebían que las mismas fuerzas generativas de la naturaleza existen en la parte superior del suelo, las cuales crean la vegetación de la tierra. Existen también en nosotros. Esta comunión, entonces, se relaciona con la superficie de la tierra, donde se produce la germinación, y también con el poder de la fertilidad dentro de nuestras glándulas y órganos reproductores. Nos enseña la importancia de los poderes generativos del suelo y la fuerza regenerativa de la energía sexual en el sistema glandular. Nos hace consciente de las fuerzas generativas de la vida en nosotros mismos y que nos rodean, capacitándonos para ser más receptivos en la absorción de estas grandes fuerzas, dominándolas, dirigiéndolas y utilizándolas. La facultad extraordinaria de los eseños, la de autoregeneración, se debía primariamente a la transformación de la energía sexual que se realiza a través de la práctica de esta comunión. Esta mañana, meditamos en el espíritu de la tierra y en todos los poderes de generación, los de la naturaleza y también los inherentes a los seres humanos. Con más conciencia de la energía sexual kundalini y con el deseo de la regeneración personal, aprendemos a guiar su fuego a través de cada una de las glándulas endócrinas y chakras. Prólogo Comunión Comunión En la comunión contemplamos la tierra que genera la vida y las hierbas crecientes y el poder de la fertilidad dentro de nuestras glándulas y órganos reproductores. Al mismo tiempo, sintiendo como las corrientes del ángel de la tierra transforman nuestra energía sexual en fuerzas regenerativas. Oración Invocamos a la tierra abundante, plena de salud y felicidad, y que es más poderosa que todas sus criaturas. Alabamos a la tierra ancha, con senderos lejanos dilatada, productora abundante. Tu madre sagrada planta, alabamos las tierras donde creces, con dulce aroma esparciéndose en todas partes. El cultivo bueno de la madre tierra, alabamos al bueno, al fuerte, al benéfico, ángel de la tierra, que se regocija en el rocío del cielo, en la fecundidad de la tierra. Y en la cosecha abundante de mieses y uvas, alabamos las altas montañas ricas de praderas y de aguas, que por arroyos y ríos corren. Alabamos las plantas sagradas del ángel de la tierra, que del suelo crecen, y a los hombres y animales alimentan, y alimentan a los hijos de la luz, poderosa, preservadora es la tierra. Sagrada preservadora, la mantenedora, alabamos la fortaleza y el vigor de la poderosa preservadora, la tierra. Creada por el Padre Celestial, alabamos los curanderos de la tierra, que conocen los secretos de hierbas y plantas. En ellos, el ángel de la tierra ha revelado su antiguo y sagrado conocimiento. El Señor ha creado medicinas de la tierra, y quien sea sabio, la usará. ¿No fue el agua endulzada con madero, para que su virtud pudiera conocerse? Y destrezas ha dado a ciertos hermanos, que la ley honrada cumplida fuese. Con ellas curan a la gente, y quitan sus dolores, y no hay final para sus obras. Por ellos hay paz en toda la tierra. Mas hagan lugar a los sanadores y honrenlos, pues el Padre Celestial los ha creado. No permitan que se alejen, pues necesitarán de ellos. Alabamos a los labradores del campo, que juntos trabajan en el jardín de la hermandad, en los campos que el Señor bendijo. A quien cultive la tierra con su brazo izquierdo y derecho. Le dará abundancia de frutos, y verdes plantas saludables y dorados granos. Dulzura y abundancia fluirán de la tierra, y de esos campos, con salud y curaciones, con fertilidad, aumento y abundancia. Quien siembra mieses, hierbas y frutos, siembra la sagrada ley. Hace progresar la ley del Creador. Cuando la tierra entera, un huerto sea, entonces todo el mundo físico será libre, de vejez y de muerte, de corrupción y pudredumbe, por siempre jamás. La misericordia y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se besarán. La verdad surgirá desde la tierra, y la gloria morará en nuestro suelo. Que así sea. Gracias.